Buenos días a todas las personas que están conectadas hoy. Mi nombre es Margarita Casas, soy socia del equipo de sostenibilidad y cambio climático de PWC en Colombia y tengo el orgullo de empezar la primera de tres sesiones en el ESG Summit. Este es un esfuerzo que hacemos con 18 países en donde buscamos traer expertos de primer nivel para hablar y discutir y conversar sobre tendencias, retos y oportunidades que tenemos en materia de desarrollo sostenible o en materia de ESG, ambiental, social y gobernanza, por sus iniciales en inglés. En este momento tenemos más o menos a 300 personas conectadas y el número sigue subiendo. Muchas gracias a todos los que empezaron esta sesión con nosotros a tiempo. El ESG Summit será, como les comento, de tres días. Estamos hoy martes, miércoles y jueves. Cada día tendrá una duración de dos horas, empezando a la misma hora. El día de hoy tendremos cuatro sesiones muy interesantes, todas virtuales. Mañana tendremos dos y el último día, que es el jueves, tendremos tres sesiones. Quiero contarles un poco sobre qué temas vamos a discutir a nivel general. Vamos a hablar de la perspectiva latinoamericana y retos y oportunidades que vemos desde los liderazgos en la región. Vamos a hablar de juntas directivas y los retos, desafíos y oportunidades que tenemos. Vamos a hablar de cómo reducir la pobreza multidimensional en el sector privado y cómo la equidad y la inclusión son motores para el sector privado. Hablaremos mañana sobre reporte y aseguramiento y cómo logramos navegar estos desafíos y oportunidades que hay en este momento a nivel internacional y nacional en toda nuestra región. Y por último, el tercer día, hablaremos sobre el desafío climático latinoamericano, sobre naturaleza y biodiversidad y cómo aterrizar este reto en el sector privado. Y por último, hablaremos de tecnología y sostenibilidad. Como ven, tenemos una agenda muy nutrida. El día de hoy empezaremos nuestra sesión con Andrés Rujeles. Bienvenido, Andrés. Andrés es máster en Economía Política de London School of Economics y es Visiting Fellow o visitante académico de la Universidad de Oxford en 2023 porque hizo una obra maestra, digo yo, un libro muy interesante que tenemos aquí en la mesa en donde contó con la participación de 100 líderes latinoamericanos entre académicos, intelectuales, expertos y periodistas. Seguido hablaremos de retos y prioridades en las juntas directivas de América Latina. Nos acompañará Andrés Bernal. Él es máster en Derecho Financiero y Corporativo de la Universidad de Delaware en Estados Unidos, certificado en Innovación Corporativa de Stanford y en Dirección Corporativa de Empresas en Harvard. Andrés es socio de Governance Consultants y fundador de la plataforma iDirectores. Tendremos también a Ana Vaz. Ella es PhD en Economía de la Universidad de Oxford y es una destacada experta internacional en materia de pobreza multidimensional y bienestar multidimensional. Ella nos va a hablar sobre cómo reducir esta pobreza multidimensional desde el sector privado. Y por último, tendremos un panel con dos personas muy especiales, Evangelina Gómez, que es directora ejecutiva de la Corporación Ecuatoriana de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Ceres, y Blanca Estela Pérez, que es presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del Consejo Coordinador Empresarial de México. Como ven, tenemos una agenda muy nutrida. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas que se encontrará disponible en todas las sesiones para que ustedes nos puedan escribir y hacer llegar sus preguntas. Sin más, le doy la bienvenida a Andrés para nuestra sesión sobre América Latina, la visión de sus líderes, que tiene por nombre el nombre que tiene el libro también. Bien, Andrés es politólogo de la Universidad de los Andes y como les contaba, fue visitante académico durante el 2023 en la Universidad de Oxford para desarrollar este trabajo. Tiene 25 años de carrera profesional en temas de gobierno, banca multilateral, academia y sector privado, y se ha concentrado principalmente en política internacional, desarrollo sostenible e integración regional en América Latina. Es el director en este momento de Alianzas Mundiales de Wise Responder, que es una empresa fundada por Oxford y que contribuye con la reducción de pobreza multidimensional desde el sector privado. También es asesor senior de la Iniciativa de Pobreza Multidimensional y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford y es miembro del Consejo Asesor para América Latina de la firma Brennan & Partners. Escribe en columnas de opinión, artículos para diarios en medios nacionales e internacionales. Pues Andrés, bienvenido. Lo primero que quiero preguntarte es sobre este proyecto tan interesante. Cuéntanos cómo lo hiciste y de qué se trata. Muy bien, Margarita. Muy buenos días a todos y a todos los países que nos están siguiendo en esta mañana en el ESG Summit Latam 2024. Para mí es un honor estar con ustedes y también para Wise Responder, ser partner de PwC en Colombia, en el cual hacemos un gran trabajo con ustedes en el país. Bueno, este libro que se llama América Latina del Mundo, la visión de sus líderes, es toda una reflexión sobre los retos presentes y futuros de América Latina. Y lo desarrollé el año pasado en la Universidad de Oxford, en el London School of Economics, como dos centros académicos por excelencia a nivel global. Y la pregunta central del libro es ¿hacia dónde va América Latina? Y esa pregunta va a lo largo del libro, en el cual, como Margarita lo mencionaba, reúne a más de 100 líderes de América Latina. Y entre los líderes tenemos a presidentes, expresidentes, ministros, presidentes de instituciones multilaterales, periodistas, académicos, expertos. El libro parte de un concepto fundamental y un principio, es que debe tener una visión holística, integral y muy balanceada, porque América Latina obviamente está navegando por aguas bastante turbulentas, y era necesario encontrar un punto de equilibrio. Y este libro tuvo ese propósito, encontrar esos puntos de equilibrio, esos puntos de balance, de manera que a partir de unos análisis, una visión muy objetiva, se pudiera analizar la región. Básicamente, el libro tiene seis ejes, temáticos, o seis capítulos, que giran en torno a pobreza y desigualdad, crecimiento y productividad, medio ambiente, democracia, integración regional e inserción internacional, que en mi opinión son los principales retos de América Latina hacia futuro. Y lo hace a través del concepto de cuatro trampas al desarrollo y también de retos sistémicos. Entonces, entre las trampas al desarrollo y los retos sistémicos, se desarrolla esta obra, en la cual yo quisiera anticiparles que tiene entrevistas extraordinarias como la del presidente Piñera, que quizás es una de sus últimas, antes de fallecer en el accidente de su helicóptero, o también entrevistas como al presidente Lagos. Y así tenemos diferentes líderes por toda la región. Al final, el libro pretende constituirse en un bien público regional y es una contribución a reflexionar, a pensar América Latina y a tomar también acciones desde el lado de la política pública, desde el sector empresarial, desde el sector académico. Es decir, vamos más allá de una simple reflexión y el llamado es a la acción en beneficio del desarrollo sostenible de América Latina. Andrés, qué interesante. He tenido la oportunidad de ver el libro en primicia porque el lanzamiento es el 4 de junio y el contenido es fantástico porque básicamente tiene desde muchas dimensiones y perspectivas un compendio de información muy interesante para toma de decisiones y para entender la realidad de lo que está pasando en América Latina. Dentro de la estructura del libro vemos dos conceptos muy interesantes que son megatendencias y placas tectónicas. ¿Qué son esas megatendencias? ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Y por qué hablar en el libro de ambas? Bueno, esa es una muy buena pregunta y para todos aquellos que nos están viendo, quiero decirles que hoy ustedes y PWC, hoy se llevó la primicia porque es la primera vez que estamos hablando ante la audiencia en público acerca de este libro, más allá que el 4 de junio lo lanzaremos formalmente acá en Bogotá. Yo partiría, para responder tu pregunta Margarita, yo partiría de un hecho que es muy importante y es hoy el mundo se encuentra en una enorme fragilidad, en una enorme polarización que quizá lo lleva al concepto que lo hemos denominado del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales de Paz Fría. Está en un momento de una cultura global muy sensible que amerita un análisis muy profundo. Por ello, el ex primer ministro inglés Gordon Brown hablaba y catalogaba este momento de permacrisis y entendía permacrisis como un momento extendido de inestabilidad e inseguridad que se genera a partir de una serie de eventos catastróficos. Y esto tiene que ver principalmente con temas de geopolítica y acá hay tres elementos centrales en la geopolítica actual. Uno, hay una nueva competencia por el poder y hay todos unos cuestionamientos acerca de qué es el poder. Hay, por ejemplo, analistas como Moisés Naim o Richard Haas han hecho todas unas elaboraciones sobre el poder hoy en día. Un segundo elemento tiene que ver con una nueva ola de proteccionismos y un tercero con los populismos nacionalistas que estamos viendo a nivel internacional. Dicho eso, voy al concepto de placas tectónicas entendidas como los movimientos que se están dando en el corto plazo a nivel global y hay otros movimientos a más largo plazo que lo llamamos las megatendencias. En estas placas tectónicas yo señalaría muy rápidamente que hay unas seis que tienen que ver principalmente con la configuración de una nueva geopolítica, una nueva geoeconomía, hay unas democracias cada vez más frágiles en el mundo, ahí vale la pena revisar los estudios por ejemplo de idea internacional que dicen que la tendencia es a que haya más gobiernos autoritarios que gobiernos democráticos en el mundo, hay una triple crisis global de alimentos, de combustible, financiera, hay unas proyecciones económicas del Banco Mundial, del Fondo Monetario que no son nada alentadoras a nivel global, de hecho nos estamos acercando ya al tercer año consecutivo de más bajo crecimiento, vamos a estar en un crecimiento del 2.4% con unas políticas monetarias bastante restrictivas así como crediticias, los niveles de comercio están reducidos, tenemos situaciones de lentas respuestas a la adaptación al cambio climático y por último encontramos todo el tema de armas de destrucción masiva y el uso de nuevas tecnologías que están teniendo un impacto muy grande en la seguridad y paz internacional. Esas serían las tendencias en corto plazo pero déjenme ahora fijarme y ponerle atención en lo que son las megatendencias y las megatendencias entendidas y aquí hago un quote de PwC entendidas como fuerzas geoestratégicas y macroeconómicas que están dando forma al planeta y ojo son tendencias que están respaldadas en datos verificables y que obviamente incluyen los mayores desafíos y retos a la estabilidad global para otros como el sistema europeo de análisis de políticas y estrategias estas megatendencias se pueden entender como desarrollos que son imposibles de cambiar en las próximas décadas ahora bien ¿cuáles son esas cinco megatendencias? ya hablamos de seis placas tectónicas ahora hablamos de cinco es decir vamos en la fórmula seis cinco estas cinco tienen que ver con cambio climático y energía considerado como el reto sistémico que definirá la existencia de la humanidad en las tensiones actuales de mayor consumo de energía de aumento de la temperatura y de crecimiento y aumento de los desastres naturales y aquí hay un dato interesante Margarita hoy en día más del 85% de la población mundial y el 80% de los territorios ya han sido afectados por el cambio climático es decir nadie se escapa de esto y ahí obviamente acá lo que necesitamos es acciones y acciones efectivos pero más adelante cuando hablemos del cambio climático ahí nos podemos detener la segunda megatendencia se refiere a los nuevos desarrollos tecnológicos en donde la inteligencia artificial la robótica los macrodatos y las nuevas tecnologías marcarán la cuarta revolución industrial ya hacia el 2060 los estudios indican que la inteligencia artificial estará en todas y subrayo todas las esferas de los seres humanos y eran esferas en donde consideramos antes que eran únicamente resortes nuestros por ejemplo estudios del London School of Economics nos muestran que el 50% de los empleos serán afectados en las próximas dos décadas la tercera megatendencia tiene que ver con población y es que estamos inmersos en una tendencia de decrecimiento y envejecimiento la población mundial hacia el 2064 alcanzará el mayor pico de su crecimiento más o menos unos 9.360 millones 630 millones de habitantes y luego hacia el 2100 va a decaer la curva y vamos a llegar a 8.700 pero ojo acá hay regiones y países del mundo que se verán gravemente afectadas con el decrecimiento de la población por ejemplo Japón Tailandia España verán reducida su población en más de un 50% hacia el 2100 ahora América Latina enfrentará retos muy importantes en materia de envejecimiento y esa tendencia es a la par de Europa y de Asia lo cual va a generar unas grandes presiones fiscales en la región ya algunos analistas están hablando lo que ellos denominan la bomba demográfica de tiempo lo que se nos viene es cuesta arriba en materia de población y no dejar a un lado a los jóvenes los jóvenes en países desarrollados en desarrollo los estudios lo que están indicando es que los índices de desempleo e insatisfacción en este sector de la población van a seguir aumentando lo cual va a generar enormes presiones políticas sobre los gobiernos un cuarto elemento tiene que ver con desigualdad y clases medias en los países emergentes y está claro que la desigualdad a pesar de que en los países entre los países ha venido disminuyendo al interior de los países la tendencia es el aumento y esto genera obviamente enormes presiones sociales y en el tema de las clases medias emergentes acá hay un tema que es muy llamativo y es principalmente los países del sur vamos a tener un mayor número de clases medias emergentes hay que ver en tema por ejemplo de Asia del Este más o menos será un 66% 66 al 80% estarán las clases medias emergentes y luego sigue América Latina y África luego estas clases emergentes son importantes mirarlas porque se van a constituir en agentes de cambio en agentes de desarrollo hacia futuro y un último punto tiene que ver con urbanización el mundo está viendo unos rápidos cambios en materia de urbanización se espera que hacia más o menos hacia más o menos 2060 vamos a tener que el 56% de la población mundial va a estar viviendo en zonas mentiras del 72% va a estar viviendo en zonas urbanas nos movemos del 56% al 72% pero estas ciudades y acá hay que llamar la atención 6 de cada de 10 ciudades del mundo de las grandes ciudades del mundo va a estar en Asia y concluyo con este comentario lo que estamos viendo hoy a nivel global es la transición del poder del Atlántico a Asia Pacífico y el 55% del Producto Bruto Mundial hacia futuro hacia el 2050 va a estar concentrado en Asia Pacífico luego este no es un dato nada irrelevante en el cual América Latina y acá el llamado que se hace en el libro es que América Latina debe tener una postura activa debe ser relevante en este escenario internacional y ante todo evitar lo que ya algunos vaticinan nuestra irrelevancia a nivel mundial a lo cual no podemos permitir que llegue esa irrelevancia a la región gracias Andrés por este resumen tan completo de lo que vemos en el libro por tratarse de una introducción excelente para nuestro ESG Summit porque no solamente son placas tectónicas y megatendencias que se ven estratosféricas sino que tocan el corazón de lo que pueden hacer los negocios y su capacidad de crear valor en nuestra región quisiera que hiciéramos un en dos que tú has mencionado la primera es la pobreza y la desigualdad digamos que cuando uno analiza las cifras hay pobreza o hay más pobreza multidimensional particularmente en otras zonas del mundo pero Latinoamérica es particularmente desigual ¿qué encontraste en el libro? ¿y qué mensaje hay para quienes nos escuchan? esta pregunta es muy interesante porque siempre cuando estaba escribiendo el libro estaba en la disyuntiva si empezábamos con pobreza el capítulo sobre pobreza y desigualdad o iniciábamos con el capítulo de crecimiento y transformación productiva desde una visión estrictamente económica uno debería empezar hablando de crecimiento y transformación productiva y luego pasar a los temas de pobreza y desigualdad y eso obedece básicamente a que para solucionar los temas de pobreza necesitamos crecer necesitamos generar riqueza acá el sector privado tiene un rol muy importante porque es a través de la generación de riqueza y la distribución de la riqueza que podemos combatir la pobreza no hay otro camino diferente es imposible distribuir pobreza ahora bien ese capítulo hecho está esta anotación el primer capítulo gira en torno a la pobreza porque considero que es el principal reto hoy de América Latina y es un reto político ante todo y este capítulo lo llamo en busca de un nuevo contrato social y es precisamente ese es uno de los principales mensajes que se envía en el libro necesitamos la construcción de nuevos contratos sociales en la región alrededor de esta discusión sobre pobreza y desigualdad también yo quisiera notar que participaron extraordinarios líderes como la presidenta Bachelet de Chile el expresidente Sagasti de Perú el expresidente Fernández de República Dominicana Mario Vergara que es un senador y ex ministro de finanzas de Uruguay y el que fue en su momento del director para América Latina de Economist Michael Reed acá obviamente lo que uno una de las primeras conclusiones es que la lucha contra la pobreza y la desigualdad no es un tema ni izquierdas ni derechas es un tema que nos compete a todos indudablemente ahora retomando el tema del contrato social este contrato social va a requerir la elaboración de no solo tener este nuevo contrato social sobre unas bases democráticas sino también de unos pactos sectoriales y unos pactos generadores en temas de educación en temas impositivos que nos permitan generar una mayor confianza en la población una mayor inclusión protección y participación de los ciudadanos número uno contrato social dos que es fundamental el cumplimiento de la agenda 20-30 y su recalibración hacia futuro y está claro que ya llegamos al 20-30 lo tenemos a la vuelta de la esquina y las metas que se han planteado no se van a poder cumplir a nivel global únicamente el 15% de las metas hacia el 20-30 se cumplen y cuando vemos América Latina solo una tercera parte es decir el 33% de las metas se van a lograr lo cual exige una reflexión profunda sobre qué viene post-20-30 y en el libro ya le hacemos la apuesta en un artículo de las 12 personas que en su momento se crearon el concepto de los 20-30 ya en el libro ya están planteando cuál debe ser la agenda 20-50 entonces ya estamos pensando en 20-50 en el libro y acá nuevamente hay dos opciones o aceleramos o nos estancamos indudablemente el único camino que nos queda es acelerar el camino y acelerarlo con el tercer mensaje necesitamos fortalecer las inversiones necesitamos mayor financiamiento y necesitamos también una forma de hacer política forma diferente una forma distinta de hacer política y nuevamente acá rol del sector privado de la banca multilateral es fundamental para invertir los recursos en aquellos proyectos que tengan un mayor impacto en nuestras sociedades y voy a lo que sería el cuarto elemento el cuarto mensaje de este capítulo del libro que está muy relacionado con el tema de educación y yo creo que acá el tema de educación es fundamental la educación para superar los temas de pobreza e inequidad es el camino y necesitamos empoderar a las nuevas generaciones dar las herramientas que les permitan superar esas trampas generacionales hay un estudio muy interesante de la CAF precisamente sobre las trampas generacionales y como en América Latina se requieren varias generaciones para que haya movilidad social lo cual nos resta nos resta de alguna manera nos resta espacios comparándonos con otras regiones del mundo que tienen espacios de movilidad mucho más altos y un quinto elemento tiene que ver con la necesidad de unos liderazgos que estén dispuestos a construir a dialogar y sobre todo a gastar su capital político en la construcción de acuerdos que sean estables que sean dudaderos y ambiciosos y ojo y cuando digo liderazgos no solo me refiero al sector público me refiero también al sector privado que tengan esa ambición de generar los cambios transformacionales en nuestras sociedades claro que sí y de hecho tendremos una sesión más adelante el día de hoy para hablar sobre el rol del sector privado en la reducción de pobreza multidimensional porque sin duda no podemos prosperar como empresas en un mundo fracasado o en una región fracasada entonces tenemos un rol importante desde el mundo empresarial para contribuir con esta agenda pues que está tan clara al 2030 pero que tenemos pues retos importantes para finalizar toquemos bases sobre cambio climático que también será objeto de este summit el día jueves en la primera sesión ¿qué viste en cambio climático? bueno en cambio climático este es el capítulo tercero del libro y yo lo llamo más acciones menos palabras porque al final lo que tenemos en los temas ambientales es una enorme retórica pero cuando vamos a los hechos reales hay pocas acciones y en este capítulo contamos con una extraordinaria participación de líderes como el expresidente Alvarado de Costa Rica el expresidente Duque de Colombia también a Marisol Largueta del World Economic Forum también tuvimos a la canciller Alicia Bárcena de México y también invitamos a participar con una excelente entrevista al director para América Latina del Financial Times Michael Stott entonces tuvimos un grupo diverso pero entre todos yo creo que coinciden en que es necesario más acción en la región más acción sobre la base de un diagnóstico que en el libro lo llamo estamos a las puertas del infierno el secretario general Guterres de Naciones Unidas él lo llama y hago el quote estamos en la era del calentamiento global y estamos pasando ahora a la era de la ebullición global es decir del calentamiento a la ebullición lo cual significa que estamos bajo una olla a presión ahora ¿qué mensajes acá a mí me gustaría dejar muy rápidamente? uno yo diría que como lo mencioné al principio se necesitan respuestas eficaces y equitativas ante la adaptación necesidades de adaptación al cambio climático ante la pérdida de agredación de la diversidad ante el colapso de los ecosistemas y para ello se necesitan obviamente se necesitan mayores inversiones se necesitan inversiones que afecten indispensablemente los niveles de desarrollo se necesitan cambios estructurales en la arquitectura financiera se necesita poner en marcha todo el concepto de corresponsabilidad y una corresponsabilidad con criterios diferenciados cada quien debe contribuir de acuerdo con sus posibilidades con sus responsabilidades y también de acuerdo con los niveles de contaminación y ojo acá América Latina en temas de emisiones tiene solo el 8% y hay que decirlo en todo esto hay una doble moral porque a los países del sur global muchas veces algunos países global se les están imponiendo unos retos como si fueran los grandes contaminantes y no son los grandes contaminantes pero también hay que ver el lado positivo América Latina es una región solución ante el tema ambiental es una región solución al tener lo que el mundo necesita para la transición energética América Latina tiene el 60% de la diversidad tiene un tercio del agua tiene los minerales que se requieren como el litio más del 55% de las reservas globales de litio más del 50% de las reservas del cobre luego América Latina puede dar un aporte muy importante en este tema pero también se necesitan construir retos el reto es construir esos consensos en donde todos nos pongamos de acuerdo en esas acciones colectivas y esas acciones colectivas están muy relacionadas y acá viene el otro mensaje con lo que estudios de la OECD le apuntan a tener una transformación productiva y una transformación verde que es lo que yo llamo la fórmula de un crecimiento verde digital incluyente la fórmula del BDI que está consignada precisamente en el libro y termino esto con quisiera terminar esto con con una frase del escritor Ernesto Sábato que decía que indudablemente cada generación se cree destinada a rehacer el mundo la mía sabe sin embargo que no podrá hacerlo pero su tarea es quizás mayor consiste en impedir que el mundo se deshaga y acá nuestra responsabilidad es impedir que se deshaga pero ir un poco más allá yo diría es construir ese nuevo futuro que las próximas generaciones se merecen pues muchas gracias Andrés por este llamado a la acción también en donde el sector privado tiene una gran responsabilidad y herramientas también felicitaciones por este libro pueden encontrar más información en www.andresrujeles.com y quiero dar paso a Nancy Young que es socia de la línea de Advisory líder de servicios de gobierno corporativo riesgos y cumplimiento y líder de servicios forenses de PWC Perú para nuestra próxima sesión sobre retos y prioridades de las juntas directivas en América Latina Margarita podría hacer un último comentario bueno agradecerles a todos ustedes por haber atendido esta sesión espero que todos lean el libro y acá y lo lean pensando en la construcción de ese futuro que América Latina necesita en la construcción de nuevos liderazgos desde el sector empresarial desde el sector público para hacer las transformaciones que requiere la región y este libro como lo mencionaba al inicio se trata de que sea un bien público lo he puesto a disposición de toda la región y aquí también quisiera mencionar algo que es muy importante todas las regalías del libro han sido donadas a la fundación Colombianitos que es una fundación que trabaja hace más de 20 años en Colombia en beneficio de las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad y lo hace a través de dos ejes fundamentales de educación y el deporte como elementos centrales de inclusión social así que a todos los invito a leer el libro y a contribuir con las buenas causas sociales en América Latina muchas gracias Andrés vamos con Nancy muy buenos días con todos muchísimas gracias Margarita por el pase como les decía muy buenos días con todos muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición 2024 de nuestro PLC ESG Summit Latam en esta sesión sobre retos y prioridades de las juntas directivas en América Latina antes de empezar un pequeño aviso parroquial dado que tenemos muy poquito tiempo y en ganas de poder optimizarlo les agradeceremos que cualquier pregunta comentario inquietud la puedan incluir en la sección correspondiente de la plataforma y luego les estaremos haciendo llegar nuestros comentarios a sus correos electrónicos pero bueno como ya lo mencionó Margarita hace un momento en esta oportunidad tenemos el honor de compartir esta sesión con Andrés Bernal que es amigo y aliado de nuestra casa y aquí paso a presentar muy brevemente de manera complementaria a lo que ya podemos haber leído en los flyers Andrés es socio de Governance Consultants y es fundador de iDirectors una startup que a partir de un modelo colaborativo de miembros de juntas construye soluciones de actualización y conocimiento para boards latinoamericanos es artífice de diversos proyectos regulatorios institucionales y empresariales para el fortalecimiento de sistemas de gobierno corporativo en la región además de haber liderado más de 150 evaluaciones de boards en América Latina asesora recurrentemente a instituciones internacionales como la OCDE y a bolsas de valores e inversionistas institucionales en temas vinculados con gobierno corporativo y los temas de ESG es abogado ¿verdad? es certificado en innovación corporativa en Stanford y como director corporativo de Harvard Business School es un convencido de la importancia de fortalecer los esquemas de governance para el desarrollo de Latinoamérica y por ello ha dedicado su vida a aprender compartir y colaborar en estos temas con el objetivo de mejorar la calidad de las decisiones directivas muchísimas gracias Andrés por aceptar nuestra invitación estamos seguros que con tu experiencia y conocimiento vamos a poder brindar inputs de valor a aquellas personas que nos están escuchando que nos están viendo y que forman parte de alguna u otra manera de las juntas directivas de las organizaciones en Latinoamérica entonces pero bueno ya para entrar un poco en tema y poner un poco de contexto en la mayoría pues de los normas órganos reguladores ¿verdad? en los contextos normativos se indican que los directorios y las juntas directivas son órganos ¿verdad? colegiados que son elegidos por la junta general y que tienen dos funciones fundamentales ¿verdad? que es el hecho de tener una debida diligencia respecto de la organización para la cual están representando y ser leales ¿verdad? tener un tema de fidelidad y en lo que respecta pues a los aspectos de ESG más allá de toda la literatura que hay al respecto pues lo que se busca es crear valor crear valor cubriendo las expectativas de nuestros grupos de interés ¿verdad? y que estas tres siglas relacionadas con temas medioambientales sociales y de gobernanza estén en aras del valor que se busca sobre todo para los potenciales inversionistas o los inversionistas actuales entonces pero más allá de la parte teórica de gobernanza Andrés creo que lo importante es pasar de la teoría a la práctica a la acción y lo ideal es que con un plan práctico y orientado a la realidad y a las expectativas de todos los grupos de interés así como cada una de las organizaciones en el ámbito empresarial no se trata de un copy-paste cada organización tiene que tener su propio plan práctico relacionado con estos temas y alineado también con lo que ya Andrés Rujeles nos está comentando ¿cuáles consideras Andrés qué son las principales preocupaciones que hoy tienen los miembros de las juntas directivas de la región los retos que tienen y cómo tú percibes las diferencias que hay en los diferentes países de Latinoamérica o por pertenecer en el mismo territorio tenemos más o menos los mismos retos y preocupaciones Gracias Nancy y gracias por la invitación pensé que iba a ser un podcast cuando no nos veíamos en pantalla pero creo que ahora sí nos vemos no sé si tú también me ves gracias por la invitación a Price me siento muy contento de poder compartirles un poco lo que nosotros vemos desde hay directores en estos temas yo estoy de acuerdo contigo Nancy definitivamente acá el gran reto es cómo hacemos que se pase la teoría a la práctica y cómo hacemos que realmente muchas organizaciones empresariales en la región reconozcan que esto ya no es un problema teórico esto ya no es un problema de cumplimiento de estándares internacionales o de tener unas condiciones para la inversión a nivel de inversionistas institucionales creo que esto es un problema de negocios esto es un problema real que afecta las estrategias que afecta los modelos de negocio que afecta las operaciones y por supuesto que si quieres ser un director de empresa ser una persona que realmente contribuye a la organización tienes que tener la capacidad de integrar esos elementos al proceso directivo yo creo que ahí es donde está el reto es un reto que nosotros en iDirectores lo denominamos el reto de trascendencia los boards en general tienen ese gran riesgo de ser intrascendentes venimos de un modelo digamos en donde era muy honorífico ser miembro de un directorio pero realmente el aporte era muy poco hoy creo que esa tendencia ya se revirtió sin embargo los boards siguen teniendo ese reto hacia adelante como verdaderamente ubicarse en el proceso de toma de decisión generarle valor a la administración generarle valor a los accionistas generarle valor a la sociedad y el otro elemento que definitivamente hay que poner en el radar en una charla como esta Nancy es el reto de obsolescencia y es que es muy difícil para un board member estar actualizado sobre todo lo que tiene que saber hoy un director de una compañía tiene que saber de estrategia tiene que saber de talento tiene que saber de ESG tiene que saber de riesgos tiene que saber de finanzas por supuesto de tecnología y poder digamos reconocer que esos dos elementos del riesgo de intrascendencia y del riesgo de obsolescencia es lo que enmarca su labor es posiblemente el mayor reto y también la mayor oportunidad que tienen los miembros de directorio los miembros de consejos de juntas directivas de directorios en las organizaciones empresariales ahí es donde me parece que está el reto definitivamente perfecto y cómo percibes estos temas en los diferentes países de la región tú ves que es algo más o menos homogéneo o realmente hay diferencias con respecto a las formas y aquí me voy a permitir te hacerte un comentario de un buen amigo socio retirado de nuestra firma que a veces pues dice y nos podríamos quedar hablando sobre los temas de conductas y de los conductivistas en el mundo pero las cosas se hacen ¿verdad? porque estoy convencido de ello o porque me obligan a ello entonces escuchándote yo decía bueno hoy los directores están cambiando están mutando están trascendiendo porque las normas en cada país están dándole más responsabilidades civiles y penales a los directores o porque están convencidos qué es lo que hay que hacer para mejorar y lograr esta función y este valor de trascendencia en las organizaciones y por otro lado pues no ser obsoletos con respecto a cómo el mundo está cambiando ¿no? Yo te voy a dar mi visión sobre este tema yo no sé cuál es la causa pero creo que los dos elementos confluyen hay muchos directores hay directores en la plataforma de colaboración que hicimos hace cuatro años hay unos directores convencidos de esa responsabilidad y de la necesidad de actualizarse y de estar conectados con estas conversaciones que tal vez como lo decía Andrés Rujeles son unas conversaciones complicadas en el sentido en que no hay una hoja de ruta no son simplemente complejas son complicadas porque no hay una respuesta perfecta y evidentemente el tema de regulación está ayudando a motivar la conversación sin embargo el tema de regulación y la aproximación de sostenibilidad de ESG a las mesas directivas me parece que está cayendo en un enorme pecado en una gran trampa y es que en muchas ocasiones los ejecutivos responsables de estos temas de sostenibilidad los llevan simplemente como un checklist o como unas discusiones exclusivamente de cómo se reporta cómo se reporta a inversionistas cómo se le reportan los temas de cambio climático ahora al mercado cómo se le reportan a los diferentes grupos de interés y ahí realmente lo único que sucede con los boards con el pensamiento del miembro de junta directiva es que se desconecta completamente de la conversación estratégica porque dice si esto es un problema de cumplimiento regulatorio que lo resuelva la administración y ese creo que es la mayor trampa y la mayor oportunidad que tienen estos temas yo trato de hacer una analogía de qué es lo que sucede realmente con las con las mesas directivas cuando no conectan con esa con esa conversación de tecnología ambiental governance y social y es que parece que que fuera simplemente un problema de compliance y en ese en ese escenario realmente creo que se pierde muchísimo el valor y se y se deja de considerar un tema estratégico entonces creo que ahí hay un un reto que arranca y una responsabilidad que arranca con los management y que termina con los con los board members y dime Andrés y en los diferentes países de la región cómo ves tú el tema que lo has comentado el tema de la obsolescencia quizá no estemos hablando pues de los repuestos de la materia prima pero sí de la obsolescencia respecto de los propios directores cómo los directores realmente según hechos de autoevaluación reconocen o también son inducidos a que tienen que reciclarse porque si no se reciclan no pueden lograr su función ¿verdad? de fidelidad de vía de diligencia de lograr el valor que sus organizaciones requieren cómo se logra esto cómo cómo un director reconoce que tiene que reciclarse que tiene que ser obsoleto en su conocimiento y en su función dentro de la organización sí yo yo tal vez diría que que el término reciclarse es muy fuerte pero a mí una cosa que me llama la atención es que no es un problema de edad a veces se cree que esto es un problema generacional y yo tengo muchas personas a las que respeto mucho como miembros de junta directiva que están en sus sesentas setentas a veces ochentas que tienen esa vocación filosófica si se quiere de estar estudiando de estarse actualizando de estar discutiendo sobre estas temáticas de avanzada y creo y también veo gente joven digamos que tiene mucha sensibilidad por los temas tecnológicos pero que no logra conectar con estos aspectos digamos de entorno de contexto y en esa medida creo que el reto es para todos o sea el reto de cómo nos actualizamos cómo mantenemos un modelo mental abierto para estas nuevas realidades es fundamental a veces me parece que tiene mucha relación con lo que pasaba con ser ministro de estado lo que es ser un board member en la actualidad se pensaba que los ministros de estado eran un gran honor y que tenían que trabajar poco y eso ha ido cambiando en los últimos años en todos los países de latinoamérica y pasa exactamente lo mismo con los miembros de junta directiva con los directores y es que ahora sigue siendo un honor pero ahora hay que trabajar mucho y hay que trabajar mucho en las sesiones y hay que trabajar mucho entre sesiones preparando actualizándose teniendo unas conversaciones que construyan un relacionamiento sólido con el management team que realmente guíe dirija inspire a la organización y creo que solo los buenos directores son los que tienen esa capacidad de poder conectar de poder guiar y de poder tener la humildad de reconocer que no saben de todo y que tienen que estar en contacto con el conocimiento en contacto con fuentes que les permitan no ser obsoletos en el corto plazo porque creo que además como seres humanos todos los días tenemos que estar hoy corriendo esa esa extremilla de conocimiento y de de vigencia para para ser valiosos para las organizaciones si bueno como dicen lo único permanente es el cambio y la verdad que lo que ha pasado en los últimos 100 años a cierta velocidad pues hoy la velocidad está viendo se está viendo incrementada verdad de manera muy acelerada y hoy pues con todo el sistema de tecnología de transformación digital de blockchain de inteligencia artificial machine learning y un largo etcétera pues evidentemente la forma de hacer negocios también está cambiando pero bueno volviendo un poquito al tema todo lo que hemos comentado en este momento después de la trascendencia de la obsolescencia de la generación de valor de las preocupaciones que hay respecto a la sostenibilidad de las organizaciones ¿cómo ves tú este tema de los de los de los de los directorios de las juntas directivas en las empresas del sector privado y en las empresas del sector público la actuación es la misma las restricciones o hay un factor político que lamentablemente hace que las condiciones a las empresas del sector público sea distinto ¿cómo ves tú esto y cómo cómo percibes o cuál sería tu sugerencia en la medida posible para aquellas personas que son directores o pertenecen a las juntas directivas de empresas del sector público ¿qué deberían de hacer para justamente imprimir todo este concepto de sostenibilidad en las organizaciones del sector público ¿no? Sí Nancy yo creo que ese es un corte muy interesante porque a veces se piensa que el corte si quieres por país o por industria exclusivamente se nos olvida el corte entre la diferencia de lo privado y lo público en términos de empresas y se nos olvida a veces que las empresas públicas son responsables de una serie de actividades más a veces más trascendentes para los seres humanos que las del sector privado como por ejemplo son responsables del agua son responsables en muchas ocasiones y en varios países de la energía son responsables de educación son responsables de salud en varios de los contextos latinoamericanos entonces poder tener esa sensibilidad de que pasan los directorios de empresas con capital estatal es muy importante nosotros estamos próximos a publicar un estudio que hicimos con CAF Banco de Desarrollo de América Latina en 110 empresas estatales de toda la región y básicamente lo que yo veo en los resultados es que la evolución ha sido gigante el gobierno corporativo 1.0 ya fue chuleado incluso en las empresas con capital estatal que es las que uno a veces piensa que están un poco más rezagadas respecto al sector privado cuando ves comités planes de trabajo evaluaciones de los boards digamos esquemas generales de gobierno corporativo sensatos y en estándar internacional esa formalidad existe incluso en las empresas públicas de la región ¿en dónde está el reto? el reto está en que eso opere en que los seres humanos nos pongamos de acuerdo para poder encaminarnos en la misma dirección poder entendernos desde las diferentes perspectivas y ser capaces de reconocer que cada una de nuestras actuaciones tiene un impacto enorme en un montón de personas nosotros creemos muchísimo en esa digamos en esa visión de que las decisiones son finalmente las organizaciones y realmente si afectas con mayor calidad las decisiones directivas de las organizaciones públicas y privadas le vas a generar calidad de vida a Latinoamérica le vas a generar desarrollo y en ese sentido es tan importante la labor de los boards la labor de los miembros individualmente considerados para poderse poner de acuerdo en sus tres grandes relaciones con los otros miembros del directorio con los comités y con el management team para que esto funcione y para que toda esa responsabilidad funcione sí solamente justo te voy a hacer una pequeña interrupción pero ya la pausa la pusiste tú mismo pero yo me imagino bueno lamentablemente nosotros acá en el país sin ánimo de convertir en estas minutos que nos quedan todavía en temas políticos pero el tema del mantenimiento de una persona en su función de director en el periodo de tiempo en el sector público es un poco más complejo ¿verdad? porque depende mucho del gobierno de turno entonces desde mi punto de vista creo que uno de los mayores retos es justamente cómo hacer tu función como director para generar valor sabiendo que lo tienes que hacer pero no necesariamente teniendo conciencia de que el tiempo que vas a estar te va a ser suficiente entonces ¿cómo se puede lidiar con ese tema? sé que es una pregunta medio compleja pero ¿cómo hacer? Hay una cosa que me parece interesante de mencionar en este punto con ese comentario Nancy y es que a veces pensamos que la estabilidad del sector privado es más alta pero nosotros lo que estamos viendo en unos análisis que llevamos haciendo siete años de las empresas con mayor capitalización bursátil en México Colombia Perú y Chile es que la rotación es cada vez más frecuente incluso en sector privado el riesgo de obsolescencia e intrascendencia si se ejemplifica si se muestra en rotaciones y eso le está pasando a los directores los directores que no se conectan con estas conversaciones están cambiando porque los equipos de gerencia son cada vez más exigentes los accionistas son cada vez más exigentes y se dan cuenta quién está haciendo y quién no está haciendo la tarea esa es la verdad entonces yo partiría un segundito un segundito gracias justo estuve en una reunión de CEOs hace más o menos un mes y uno de los ponentes mencionó el tema de la remoción de directores y cuando lo mencionó generó escosor acá entonces pero por lo que te escucho este tema de remoción de directores en la región se está dando y por un tema de obsolescencia sí yo creo que hay una presión muy fuerte o sea yo creo que todos los que estamos en un escenario como este reconocemos que hoy ser director está como de moda pero es es una buena analogía a lo de los ministros de estado ya no es tan chic no tienes una responsabilidad tienes que trabajar un montón y tienes que tener esa mística para ser director y si no lo haces finalmente te van a reemplazar tarde que temprano con todo con todo el politeness de lo que significa ser director y etc pero finalmente si no te estás actualizando si no estás conectado realmente con estas conversaciones de futuro tarde o temprano alguien va a decir necesitamos ese puesto necesitamos esa esa silla para traer un conocimiento o para también digamos reconocer las nuevas tendencias todo el tema de diversidad de mujeres es muy importante los temas de cambio generacional los temas de entendimiento más de un mundo globalizado que eso por momentos no ha terminado de cuajar en las juntas directivas yo creo que todo eso está pasando definitivamente ahí hay un tema importante pero déjame volver sobre tu comentario original sobre el tema de qué hacer en el sector público yo creo que hay una hay una publicidad que a mí me encanta utilizar para ejemplificar la gran responsabilidad que tienen los directores es esta publicidad de los Patek Philippe de los relojes que siempre aparece un papá y un hijo y dice usted no tiene usted nunca es dueño de un Patek Philippe usted solo tiene el privilegio de cuidarlo hasta la próxima generación y creo que es creo que es un poco ese el sentido de humildad de realidad de entendimiento de que estas organizaciones son más importantes para el mundo que nosotros mismos como individuos y que la gran responsabilidad que tenemos como miembros de junta directiva como miembros de equipos de gerencia es poder reconocer esa responsabilidad con las futuras generaciones de lo que significan estas organizaciones empresariales ahí me parece que cuando te liberas digamos de esa carga de que eres tú y reconoces que lo más importante es hacer que esa organización perdure en el tiempo y que genere valor a todos esos grupos de interés le genere calidad de vida a tus compatriotas a los ciudadanos del mundo cuando eso pasa ya la discusión se hace mucho más fácil porque finalmente te pones en una posición de entregar y no tanto de recibir sí mira justamente comentar un poquito Andrés todo lo que mencionas y a pesar de que pueda parecer que nos pusimos de acuerdo en el libreto y lo que íbamos a hablar justamente todo lo que tú comentas pues está bastante alineado con los resultados de nuestra última encuesta de Global CEO Survey que sacamos todos los años y en las cuales se dice pues que un buen 45% el año anterior fue 40% yo creo que el próximo año va a ser 50% piensa que si no se empiezan a hacer cambios hoy la organización no va a existir en los próximos años ¿de acuerdo? y claro tiene un componente de transformación digital muy muy importante pero las preocupaciones que están ahí al lado están relacionados con temas por un lado quizá un poco más numérico tipo inflación volatilidad macroeconómica riesgos cibernéticos porque evidentemente la organización se está automatizando y tiene que cuidar sus activos digitales ¿cierto? los conflictos geopolíticos tenemos dos guerras y hasta ahora siguen ahí y todos los temas de la cadena de suministro están viéndose afectadas ¿verdad? también tenemos los aspectos relacionados con cambios tecnológicos normativas gubernamentales los fondos reguladores están siendo cada vez más restrictivos cambios en la preferencia del consumidor acciones en la competencia y todo eso al ser una preocupación de los CEOs se traslada también a los directores justamente con todo lo que tú estás diciendo pero yo quería hacerte un último comentario y este siento disruptivo y me vas a decir qué mala faltando tres minutos para que termine nuestra charla ¿cómo conversa todo esto con esta corriente con este movimiento anti ESG o antisostenibilidad que se está dando en el mundo fuertemente y bueno comenzando y terminando los Estados Unidos pero claro todo lo que hemos conversado hace minutos hace algunos minutos pues está relacionado con las juntas directivas con gobierno corporativo ¿cierto? con ESG la generación de valor la sostenibilidad en el tiempo pero este movimiento anti ESG más bien lo que te dice es que si tú aplicas ESG no estás mirando el futuro de largo plazo sino que lo estás acortando ¿qué piensas al respecto? Bueno esa pregunta efectivamente no estaba en el guión pero me encanta porque yo creo que definitivamente el tema de ESG se está manipulando y se está manoseando desde diferentes perspectivas yo ya lo anunciaba digamos en un comentario anterior cuando los boards creen que esto es un problema de reporte o de cumplimiento de estándares simple y llanamente no le ponen atención Nancy es tan obvio como bueno esto lo puede resolver alguien más que lo resuelva el responsable ambiental o que lo resuelva el responsable de talento pero sólo cuando logras integrar toda esa dimensión a la discusión estratégica lo que significa para el negocio lo que significa para las inversiones en los próximos años es que realmente tienes una conversación rica interesante valiosa y eso es lo que finalmente tienes que lograr a nivel de sostenibilidad a nivel de ESG esa es la gran responsabilidad de las 500 personas que nos están echando en este momento es cómo conectar a sus miembros de directorio a sus miembros de junta directiva con esto desde una perspectiva no de cumplimiento sino desde una perspectiva estratégica y de generación de valor económico social y ambiental mírame es como como siempre me dice mi esposo no ni tan cerca que te queme ni tan lejos que no te alumbre tienes que estar en el justo punto medio ¿verdad? no todo extremo es es malo pero bueno realmente Andrés como presumíamos el tiempo nos queda súper corto muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión tan refrescante y gratificante espero que nuestra audiencia realmente se haya entretenido escuchándonos y a todos ustedes en la audiencia por su participación pueden contactar directamente también Andrés a través de Governance Consultants ¿verdad? y de iDirectors solo me queda ya para redondear estos 30 minutos enfatizar la gran responsabilidad que tienen las juntas directivas los directorios respecto del valor para poder otorgar a sus organizaciones a la sociedad en su conjunto y el hecho que la sostenibilidad o sustentabilidad como se le llama también en las organizaciones ya no puede ser gestionada en siglos de manera aislada es por esto que las empresas deben adaptar estrategias para construir un futuro más sostenible totalmente alineado a su propósito ya no se habla tanto de visión en visión se habla de propósito ¿verdad? y que justamente incluye a los temas de cambio climático escasez de recursos diversidad e inclusión seguridad de datos transformación digital lo exigente que pueden ser los fondos reguladores y un largo etcétera que está asociado con las expectativas de quienes de los grupos de interés porque al final del día todas las sesiones son y existen para cubrir las expectativas de sus grupos de interés ¿verdad? entonces bueno muchísimas gracias nuevamente los dejamos ya Margarita para la próxima sesión y hasta la próxima muchísimas gracias Andrés nuevamente gracias Nancy Margarita y a Pravis por esta invitación muchas gracias Andrés y Nancy esta sesión estuvo espectacular súper refrescante como lo mencionaron ustedes y muy informativa también sobre las realidades que están viviendo los miembros de juntas directivas y las organizaciones también en el marco de esta gobernanza me siento muy contenta de introducir a nuestro siguiente entrevistada y entrevistador vamos a tener a nuestro socio de la práctica de ESG de Ecuador Patricio Ramón entrevistando a Ana Vaz experta en materia de pobreza multidimensional en el sector privado adelante Patricio quiero confirmar que te estemos escuchando bien sí buenos días Margarita muchas gracias a todos bueno vamos a empezar la verdad muy contento de poder acompañar en esta nueva edición del ESG Summit con este tema que es súper interesante de la pobreza multidimensional y el rol del sector privado vamos a contar con la participación de Ana Vaz a quien le voy a introducir en un momento pero antes de poder iniciar este conversatorio quisiera dar algunos comentarios de carácter general y aquí hay un aspecto que es importante me parece que en las sesiones anteriores ya se ha hablado de algunos aspectos importantes del contexto latinoamericano en el cual nosotros nos desenvolvemos y la pobreza definitivamente es un aspecto que está siempre presente en las conversaciones en el ámbito de la política pública en el ámbito ejecutivo etcétera pero aquí hay un aspecto que es muy importante y es que tal vez nosotros tendemos a ver a la pobreza como la falta de dinero como la posibilidad de que las personas debido a la falta de recursos puedan acceder a bienes y servicios de manera apropiada y en este sentido también tenemos que ver que existen otro tipo de aristas que las tenemos que considerar y de hecho estoy seguro que todos podemos coincidir que en la región en los diferentes países vamos a poder constatar que en la sociedad todavía vemos gente que tiene dificultades para acceder a servicios básicos en tiendas luz eléctrica en tiendas agua potable servicios de alcantarillado etcétera todavía podemos constatar como por ejemplo tenemos dificultades para que se acceda a educación de calidad como podemos ver que la salud todavía tiene dificultades para que llegue a todas las ubicaciones a todas las ciudades y poblaciones que tienen los diferentes países y en definitiva todos estos aspectos en conjunto son los que hoy los debemos entender como este concepto de la pobreza multidimensional y que trascienden al modelo tradicional de ver la pobreza únicamente como indicadores económicos o macroeconómicos sino entender que existen una cantidad de aristas y problemáticas que van mucho más en el ámbito social que justamente son las que tenemos que hoy en día gestionarlas y la pregunta inicial y por qué nosotros estamos abordando esta temática en un evento que tiene estas características que justamente es un evento que está orientado al sector empresarial y es básicamente porque nosotros estamos viendo cómo el sector justamente productivo empieza a tener una mayor conciencia de su rol y puedo hacer por ejemplo una pequeña referencia a nuestro estudio de PwC el CEO Sorby en el cual en su última edición menciona cómo los directores ejecutivos a nivel mundial y Latinoamérica últimamente ven por ejemplo la desigualdad como uno de los aspectos importantes que afectan a el desarrollo de las organizaciones algo que vimos en las sesiones anteriores de acuerdo entonces con esto creo que la pregunta queda puesta el cómo el sector privado en este caso el sector empresarial puede aportar para gestionar este tema para esto quiero dar la bienvenida a Ana Vaz y es directora de investigación de Wise Responder es una profesional con mucha experiencia en el ámbito académico en el ámbito de investigación y ha participado en el desarrollo de modelos y metodologías justamente para la medición de la pobreza multidimensional ella tiene un importante desarrollo incluyendo el acompañamiento a gobiernos para justamente guiarles en el proceso de cómo atender este tipo de acciones adicionalmente tiene un largo recorrido en el ámbito de investigación participando en diferentes instancias de investigación en la universidad de Oxford asimismo Ana tiene una importante formación académica teniendo doctorado en economía por la universidad de Oxford también fue profesora en la universidad católica de Portugal y vale mencionar también consultora de PwC con esto Ana te doy la bienvenida te agradezco por este tiempo que nos estás dando para compartir tu experiencia tu conocimiento y quiero empezar haciéndote una pregunta yo he dado un contexto bastante general de qué es la pobreza multidimensional pero quisiera que tú nos profundices qué efectivamente es este concepto de la pobreza multidimensional y por qué tenemos que medirlo Ana por favor adelante y bienvenida muchas gracias Patricio es un placer estar aquí hoy participar en este summit entonces lo que es la pobreza tradicionalmente la pobreza se ha medido con base en ingresos en recursos monetarios sin embargo hay importantes aspectos de bienestar que no dependen del ingreso por ejemplo imagínate Patricio dos hogares en todo iguales con el mismo ingreso el mismo número de personas pero uno tiene acceso el agua por tubería a la red pública y tiene el lino de oro conectado a la red pública del alcantarillado mientras lo otro no tiene acceso a esos servicios básicos y por tanto las personas tienen que buscar agua y tienen que usar las latrinas comunitarias es claro que el primero hogar beneficia goza de un mayor nivel de bienestar pero las medidas monetarias no van a reflejar eso ellas no muestran la imagen completa al medir la pobreza de una forma multidimensional se obtiene una visión más completa y precisa de las condiciones de vida de las personas y eso ayuda a definir a diseñar políticas públicas iniciativas programas más efectivos para combatir la pobreza hoy hay un acuerdo generalizado de que la pobreza también debe ser medida de una forma de una perspectiva multidimensional tanto es que el objetivo de desarrollo sostenible 1.2 se enfoca en reducir la pobreza en todas sus formas y medidas y dimensiones entonces ¿cómo se mide la pobreza multidimensional? hoy la metodología más utilizada es el método Alcair Foster también conocido como el método del índice de pobreza multidimensional el IPM esta metodología fue desarrollada en el centro de investigación Oxford Poverty and Human Development Initiative en Oxford y ha sido utilizada por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por el Banco Mundial y más de 35 gobiernos en el todo mundo esta metodología identifica como pobres aquellas personas que experiencian al mismo tiempo carencias en varios indicadores y así nos muestra y así nos muestra quién es pobre pero cómo esas personas son pobres nos muestra el perfil de carencias la medida más la primera aplicación y más conocida es el IPM global que fue desarrollado que fue desarrollado por OFI y el PNUD el IPM global es una medida internacional comparable de pobreza aguda de acuerdo con el último informe el año pasado en Latinoamérica viven 33.3 millones de personas en pobreza aguda y pobreza aguda es con niños con disnustración sin acceso a servicios básicos hasta con casos de mortalidad infantil ahora además del IPM global ya varios gobiernos han adoptado la misma metodología pero seleccionado las dimensiones los indicadores y las líneas de corte de acuerdo con sus contextos y sus prioridades políticas estas medidas no son comparables entre los países se utilizan para informar la política pública por ejemplo para el diseño de políticas para la coordinación entre políticas para la asignación de presupuestos y para la focalización de programas sociales la región de América Latina y los Carabien es pionera en la adopción de esta metodología México y Colombia fueron dos de los primeros países a adaptar esta metodología Colombia es uno de los pioneros en cómo se usa el IPM para informar políticas y hoy hay 12 países en la región con sus IPM nacionales estos no son comparables para nos dan la idea de cómo los gobiernos se enfrentan los retos de pobreza ¿qué tiene esto que ver con el sector privado al final? en 2017 tras la implementación del IPM nacional de Costa Rica uno o presidente de un banco de BAC Credomatic o el mayor banco en Costa Rica se preguntó si habría si algunos de sus colaboradores en su banco vivían en una situación de pobreza multidimensional para responder a esta pregunta Horizonte Positivo una organización no gubernamental en Costa Rica en colaboración con OCI en Oxford han lanzado un piloto para medir pobreza multidimensional entre los colaboradores de dicho banco y lo que encontraran es que a pesar de los salarios competitivos y de los beneficios sociales que el banco ofrecía había casi 12% de los colaboradores que vivían en hogares en situación de pobreza de acuerdo según el estándar costarricense el banco conocía los arabios pero no conocía la no tenía una visión completa de la situación de los de sus colaboradores encontró hogares donde no había acceso a servicios básicos como agua saneamiento encontró hogares con muchas personas dependiendo de un solo ingreso encontró hasta un hogar de una familia que vivía en una cabalariza pac credomatic ha utilizado estos datos para diseñar soluciones más enfocadas en las necesidades que identificaron y en las personas que estaban en una situación más vulnerable y al final de dos años en 2009 ya habían bajado la incidencia de pobreza hasta los 9% y en 2021 hasta los 3% este ejemplo muestra cómo el IPM puede ayudar a las compañías a identificar las carencias que las poblaciones objetivos en este caso los colaboradores experiencian y hacer el contraste entre esas carencias y los programas que están implementando para mejorar el diseño de estos programas y últimamente medir los cambios las grandes preguntas al sector público son cuáles son los impactos de nuestras inversiones sociales las inversiones son eficientes y efectivas en mejorar el bienestar de las poblaciones objetivos y estas inversiones están contribuindo para la estrategia de sostenibilidad de largo plazo la medición de pobreza multidimensional el IPM ayuda permite a las empresas a comprender la situación de vida de sus poblaciones objetivos sean los colaboradores las comunidades las cadenas de valor y obtener información confiable para construir una línea base diagnóstico de la situación informar el diseño e implementación de iniciativas programas inversiones monitorear y evaluar el impacto de estos programas iniciativas e inversiones y al fin reportar con referencia al objetivo de desarrollo sostenible 1.2 con base 1-1 un estándar transparente y reconocido por por último con base en esta experiencia en este piloto de costa rica y en esta realización del valor de la metodología oxford en ofi han encargado a wise responder para elevar esta metodología al sector privado y nosotros en wise responder desarrollamos herramientas tecnológicas para apoyar las empresas a hacer esta medición y este monitoreo entre sus poblaciones de interés incluyendo una encuesta digital y una plataforma para interactuar visualizar y analizar los resultados hasta ahora ya ya implementamos en 13 países en latinoamérica disculpa el largo de la respuesta patricio perfecto ana muy muy interesante y creo que ya con esta primera parte tenemos algunas reflexiones y por ejemplo llama la atención el caso que tú comentas que posiblemente a veces vemos la pobreza como un fenómeno que puede estar lejano sin embargo nuestros mismos colaboradores ya pueden estar en situaciones que tal vez son críticas y no la estamos visualizando y justamente ya quiero meterme un poquito más a profundidad en el ámbito empresarial en el sector privado porque en definitiva las empresas tienen diferentes grupos de interés y justamente hoy con y teniendo la sostenibilidad como esta premisa debemos abordar de mejor manera esta relación que tenemos con nuestro entorno y nuestros grupos de interés así que quisiera preguntarte de alguna forma ya aspectos un poco más prácticos de cómo las empresas pueden abordar este tema de la pobreza multidimensional de la medición y de alguna manera ir abordando diferentes grupos de interés así que quisiera que profundemos un poquito más el tema de los colaboradores donde creo que hay un espacio bastante importante por favor claro hasta ahora la mayoría de las empresas que han hecho este tipo de medición se han enfocado en medir la situación de los colaboradores yo pienso que eso es porque los colaboradores al final son el grupo más cercano de las empresas y eso tiene ventajas por ejemplo dos ventajas que ver confianza cuando hacemos este tipo de medición necesitamos que las personas sean disponibles a compartir información de sus vidas de sus hogares de sus familias eso requiere confianza y es más fácil construir esta confianza con nuestros colaboradores de que algunas veces con las comunidades y con los contratistas y los clientes que están un poco más lejos por otro lado hay un aspecto logístico en términos de recopilación de los datos dada la interacción frecuente entre la empresa y los colaboradores hay más espacios para hacer esta recopilación de datos que algunas veces se puede hacer completamente online pero otras veces requiere encuestas entrevistas o salas para facilitar la respuesta de las encuestas y antes de ejemplos también otra cosa que observamos es que algunas empresas que están interesadas en medir entre por ejemplo comunidades algunas veces empiezan por medir primero entre los colaboradores para para construir esa capacidad interna en un entorno más controlado en termos de ejemplos tenemos dos hoy quería compartir dos tenemos la en 2021 la cerveza y cerveza nacional dominicana que es parte del grupo AD INDEV lideró un proyecto para medir la pobreza multidimensional entre los colaboradores en República Dominicana Panamá y Guatemala ellos encuestaron directamente a través de online más de 3.500 personas colaboradores identificaron más de 900 colaboradores cerca de 27% que vivieron en situación de pobreza multidimensional con base en eso lanzaron un programa Transforma un conjunto de iniciativas para intentar cerrar las brechas identificadas y al final del primer año ya tenían impactadas 60 personas a través de ferias de salud o seguros de salud para miembros del hogar para cerrar las brechas de salud talleres y capacitaciones para miembros del hogar desocupados para cerrar las brechas de empleo también educación financiera y hasta mejoría de la vivienda al final del primer año ya habían conseguido sacar varios hogares de la pobreza principalmente y pienso que fue en guatemala y otra cosa interesante en este proyecto que también es común a otros es el papel que los colaboradores de la propia empresa pueden tener como voluntarios en la gestión e implementación de iniciativas y esto por un lado ahoja recursos a la empresa pero también construye un espíritu de comunidad un sentido de comunidad dentro de la empresa otro ejemplo más recente es el grupo mariposa centrado en Guatemala pero con operaciones en América Latina empezaron ahora adoptaron el IPM para medir el bienestar de sus trabajadores en una primera fase ya medieron entre 7.000 y 700 trabajadores tienen una tasa de respuesta de 100% en las ocho unidades que han medido y están ahora en el proceso de implementar sí no gracias y me parece súper interesante lo que tú comentas porque para fines prácticos vemos como las acciones que tiene una organización con sus colaboradores pueden ser mucho más dirigidas y justamente orientadas a un propósito tal vez mucho más grande que es que la gente salga de la pobreza de manera más efectiva ahora tú hacías un comentario también que en muchos casos las organizaciones buscan también afectar a su comunidad y tal vez empiezan primero con sus colaboradores pero qué otro tipo de acciones pueden tomar ya en el entorno de la comunidad en sí que nos puedes comentar al respecto por favor en términos de las comunidades nosotros encontramos un interés creciente cada vez más empresas que están interesadas en usar esta metodología para tener un diagnóstico de las necesidades de las comunidades para identificar las áreas en que sus inversiones pueden tener mayor impacto y por otras empresas también quieren tener un registro de hacer el monitoreo del impacto de sus iniciativas en nuestras comunidades y otras también quieren posicionarse como un actor dinamizador en la lucha contra la pobreza en los territorios que se enfocan en términos de ejemplos tenemos yo pienso que fue la primera tanto cuanto sé fue probablemente la primera empresa a usar esta metodología para medir la pobreza entre sus comunidades y guiar sus inversiones fue Agro Líbano en Honduras una empresa agrícola en Honduras y lo hacen hace bastantes años y esas inversiones contribuieron para la mejoría de la vida de las comunidades en bajas de desnutrición bajas analfabetismo pero además la gestión de la empresa acredita que esas inversiones contribuieron para el hecho que Agro Líbano al contrario de mayor parte de las grandes empresas agrícolas en Honduras nunca ha visto sus carreteras bloqueadas o sus terras invadidas entonces estas inversiones contribuyen para para gestionar este tipo de riesgos otro ejemplo más que estamos colaborando ahora es la minera brasileña Vale que se planteó el objetivo de sacar a 500.000 personas de pobreza hasta 2030 ellos saben que no lo pueden hacer solos entonces están a construir una alianza con entidades públicas y con organizaciones de la sociedad y civil adoptaron un IPM para identificar las personas en pobreza y para hacer el monitoreo frecuente de cómo su situación está cambiando dándoles acceso y conectándoles a programas públicos y también a programas organizados por las ONG en el terreno esos son los dos grandes ejemplos de comunidades de la comunidad muchas gracias Ana y bueno me parece que aquí nos está quedando también un este importante que son los clientes en este caso hemos visto la óptica de colaboradores en este caso la comunidad pero qué puede hacer también en este caso una empresa del sector privado para abordar esta problemática de la pobreza en el ámbito de sus clientes que nos puedes comentar por a clientes siempre cuando otra vez ellos estén dispuestos a compartir este tipo de información y la compañía la empresa tenga un proceso para recopilar esos dados hasta ahora yo solamente conozco un caso que es la fundación de microfinanzas BBVA que ha medido la pobreza multidimensional entre sus clientes de microcrédito en cinco países de América Latina la fundación usó este enfoque para conocer mejor las carencias de sus clientes en las dimensiones de salud educación y vivienda y el propósito era con esos datos informar el diseño de productos como líneas de crédito que mejor sirvan las necesidades de sus clientes cuando hicieron la evaluación en 2021 encontraron cerca de 24% de sus clientes en una situación de pobreza porque sufrían al mismo tiempo carencias en por lo menos tres de los indicadores y esas carencias eran la mayor parte de las veces escolaridad saneamiento agua seguro de salud no seguimiento de este diagnóstico la fundación ha desarrollado productos como por ejemplo apuesta de la disposición de sus clientes seguros de salud de bajo costo y al final de año ya tenían más de 180 mil suscripciones y también pudieron compartir capacitaciones técnicas a más de 590 mil personas entonces también es posible para los clientes súper interesante porque vemos también cómo a través de esta conciencia sobre las problemáticas sociales podemos también habilitar nuevas oportunidades de negocio que también es la naturaleza de las empresas me parece súper interesante cómo podemos estos conceptos llevarlos a la práctica en diferentes aristas diferentes dimensiones y me parece que la invitación está hecha para todos para que justamente entendamos esta problemática y podamos ver cómo internamente podemos incluir en nuestra agenda poder hacer planes de acción medir a través de las metodologías que tú comentas y principalmente ser mucho más efectivos a lo largo de lo que queremos es generar un mayor impacto en nuestro entorno y creo que esta herramienta nos ayuda para este propósito así que bueno con esto quisiera finalmente agradecerte por este espacio súper interesante toda la información que acabamos de recibir y que nos des algunas recomendaciones breves para que las empresas puedan ir justamente tomar acción de manera inmediata yo creo que es imperativo para las empresas examinar la rentabilidad y la eficacia de sus inversiones sociales las tienen que mirar si sus esfuerzos están alcanzando los efectos esperados si están contando con más indicadores que van a la indicadores que van a la del número de beneficiarios y el monto de la inversión si tienen evidencia cuantitativa concreta que sus inversiones están mejorando el bienestar de sus poblaciones objetivo y al final si sus inversiones están mejorando la relación entre la empresa y sus grupos de interés colaboradores comunidades cadenas de valor si la respuesta si hay incertidumbre en la respuesta a alguna de estas preguntas las empresas deberían considerar adoptar la metodología del índice de pobreza multidimensional que genera datos información para no solo guiar pero también rastrear los impactos de las inversiones no no trata solamente de un aspecto altruista se trata de garantizar que los recursos sean utilizados de una forma eficiente y efectiva generando beneficios tangibles para las poblaciones objetivo pero también para la propia empresa eso sería mi recomendación muchísimas gracias Ana y creo que nos quedamos con un mensaje muy claro y muy contundente con esto estamos cerrando este espacio muchas gracias a todos por habernos escuchado y bueno Margarita te cedo la palabra nuevamente un buen día con todos pues muchas gracias a Ana y a Patricio por esta sesión tan interesante en donde podemos ver cómo desde el sector privado podemos hacer esta medición del IPM o el índice de pobreza multidimensional en diferentes grupos de interés y contribuir definitivamente con esta agenda de desarrollo sostenible que tenemos al 2030 y con estos retos que mencionamos tan importantes desde la sesión inicial con Andrés Rogeles pues muchas gracias vamos a dar paso a nuestra última sesión del día que va a ser sobre diversidad e inclusión quiero darle el paso a Patricia Márquez Patricia es socia de PwC Uruguay y es líder de inclusión y diversidad para PwC Argentina y Uruguay quiero antes de darle paso a Patricia contarles que todas sus preguntas están siendo recibidas y les daremos respuesta vía correo electrónico adelante bueno buenos días a todos este aquí estamos en el en el último panel del día diversidad equidad e inclusión como motores del cambio en el mundo un nombre bien sugestivo y bueno esto viene un poco por un tema que venimos conversando hace tiempo en todos los ámbitos de interés desde ESG como lo más amplio hasta lo que es diversidad e inclusión yendo un poco más a lo particular y de alguna manera creo que todos estamos convencidos de que ya está más que probado de que los equipos y los grupos diversos e inclusivos y cuando hablamos de diversos e inclusivos no hablamos solo de temas de género hablamos de temas de cualquier diversidad son mucho más eficientes y generan propuestas de mucho más valor agregado que los equipos no diversos todo este movimiento de incluir y acoplar gente con distintas características lo cual no es fácil y significa ciertos esfuerzos de articulación sin lugar a dudas genera un enriquecimiento desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de las organizaciones porque todos los humanos tomamos nuestras decisiones y nuestras apreciaciones y nuestras decisiones con la información que tenemos con la que hemos recogido a lo largo de nuestra vida por distintos medios entonces el tener acceso a participar en grupos y en equipos de discusión o de resolución de problemas donde haya diversas opiniones diversas visiones ser un buen escucha y tratar de integrar esas nuevas ideas nos enriquece y nos ayuda a cada uno de nosotros también a generar nuevas ideas entonces sin lugar a dudas los equipos diversos son equipos que son mucho más que la suma de las individualidades y generan no solo para las personas un proceso de enriquecimiento sino para todo el equipo y esto se aplica obviamente a nuestros entornos personales familiares a las empresas a los países y creemos firmemente en este propósito cuando digo creemos creemos desde desde PwC y bueno por las charlas previas que hemos tenido con nuestras invitadas que ahora paso a presentar también estamos en la misma línea sin lugar a dudas esto es un esfuerzo colaborativo y además hoy con lo que nos permite la globalización la tecnología sería bastante necio y poco humilde bastante soberbio el pretender solucionar las cosas solos o sea aprovechar las experiencias de otros compartirlas y de ahí generar nuevas experiencias es maravilloso o sea este momento que nos tocó vivir en la historia para el poder discutir el poder compartir problemas que tenemos en todos los países o sea que las soluciones obviamente varían desde el punto de vista cultural y hay distintas distintas realidades pero hay una cantidad de cosas que podemos compartir y es riquísimo que podamos hacerlo entonces bueno en ese en ese ánimo es que hoy hemos invitado a dos invitadas de lujo que ya les agradecemos este su tiempo este para para comentarnos sus consideraciones sobre estos aspectos este y que provienen de dos países diferentes también un poco en este en este buscar en mostrar también este que está ocurriendo en los países latinoamericanos en distintos países y poder este compartir experiencias y aprender también porque no de las experiencias de otros paso a presentarlas están con nosotros evangelina gómez durañona que es directora ejecutiva de la corporación ecuatoriana para la responsabilidad social y la sostenibilidad seres es la organización evangelina tiene altísima experiencia en dirección de empresas en sostenibilidad tiene múltiples títulos universitarios de grado y posgrado en áreas de este bueno tanto responsabilidad social como ambiental en habilidades gerenciales y ya ha participado como conferencista en muchísimas en muchísimos foros y bueno este tiene la generosidad de compartir estos minutos con nosotros también nos acompaña Blanca Estela Pérez de México Blanca es presidenta de la comisión de inclusión y diversidad del consejo coordinador empresarial de México es el consejo que aúna todas las cámaras empresariales en un país del tamaño de México así que todo un desafío Blanca me imagino esta articulación Blanca es CEO de la empresa IGP Global presidenta de la comisión de inclusión ya eso lo comentamos consejera del Women Economic Forum Iberoamérica México Country Chair Social Entrepreneurship Ala del G100 o sea experiencia en múltiples organizaciones y bueno cuenta con muchos años los años ya no los decimos Blanca yo ya no digo más de tantos digo muchos años de trayectoria así que te aplico lo mismo para ti de trayectoria empresarial a lo largo de la cual ha dictado muchos foros y participado muchos eventos de este tipo así que bueno bienvenidas a ambas y presentadas ya este vamos a estoy buscando las preguntas que teníamos por acá para no ok bueno vamos a empezar con Blanca este y te voy a preguntar lo siguiente Blanca la diversidad equidad e inclusión como ya dijimos recién son fundamentales para el desarrollo de las organizaciones sostenibles y exitosas creo que en eso estamos todas convencidas y no estaríamos acá este y y yo fundamentalmente lo he visto o sea no yo siempre digo no es algo que me contaron que eso está este está bueno debemos trabajar la diversidad en sentido amplio como decíamos recién o sea no estamos hablando solo acá de género diversidad no es género eso es un concepto este erróneo y pequeño diversidad es mucho más que género y según lo previamente conversado con Kigo cuando estábamos conversando un poco sobre sobre este panel es algo en lo que estamos de acuerdo en ese sentido entonces contanos un poco qué acción tienen desde desde la CCE y cuál es el contexto y el enfoque que le están dando a la diversidad muchas gracias Patricia primero antes que nada gracias por la invitación a este foro felicitar realmente por estas plataformas que son las que nos ayudan a dar esta dimensión y conocimiento y nos enriquecen a todos y sobre todo en una hermandad de países en los cuales estamos unidos en este momento y platicar estos temas creo que es fundamental pues bien a lo largo de mi trayectoria en el consejo coordinador empresarial ahora como presidenta de la comisión de inclusión y diversidad quiero decirles que estamos haciendo muchas acciones no quiere decir que se estén haciendo recién que yo llegué ya son acciones que se han venido haciendo con tiempo el consejo coordinador empresarial es quien abraza a los 14 organismos y cámaras más importantes del país los que más le apuestan digamos al producto interno bruto y dentro de esto existen comisiones una de ellas la comisión de inclusión y diversidad la cual yo presido el presidente es el licenciado Francisco Cervantes Díaz y siempre desde que yo lo conozco hace más de 20 años en toda la trayectoria empresarial en la cual hemos caminado juntos ha sido una persona preocupada y ocupada por tener siempre una paridad en todos los aspectos sobre todo inclusivos y diversos de trabajo por lo mismo se han implementado una serie de acciones dentro de las cámaras que obviamente agrupa este consejo coordinador y son acciones de cómo llevar a cabo se han implementado en muchas de las empresas y de las cámaras políticas internas de las cuales pues a través del trabajo realizado se puede medir las acciones que se llevan por ejemplo en el consejo coordinador empresarial de la mano con pacto global hemos hecho unas guías de acción para medir las mejores prácticas de inclusión y diversidad el año pasado y entregamos resultados este año Danone fue quien encabezó digamos estas políticas que se llevaron inclusivas dentro de cada organismo donde fuimos midiendo qué acciones estaban llevando acá por ejemplo en temas de personas con discapacidad o capacidades diferentes se dice muy fácil que tenemos que llenar una cuota para tener estas personas y darles estas facilidades para que trabajen con nosotros pero las empresas tienen que estar brindando todas las facilidades que esto conlleva tener rampas de acceso tener obviamente personas que puedan platicar y hablar con ellas prepararlos físico y psicológicamente también a ambos o sea tanto a las personas que ya trabajan ahí como a las personas que van a entrar con nosotros nosotros trabajamos mucho con tener y preocuparnos por tener obviamente políticas inclusivas en el tema de pues una brecha salarial que estamos trabajando mucho ahorita con este tema de la brecha salarial tenemos también estamos trabajando con políticas en temas de generacional que como sabemos hoy por hoy nos está tocando vivir dentro de los corporativos cuatro o cinco generaciones trabajando y a veces la generación más joven llega a ser hasta el jefe de ciertas áreas y esto genera ciertos conflictos psicológicos cuando las generaciones ya son más arriba entonces estamos trabajando también para que tengamos una inclusión cien por ciento generacional obviamente no se digan los temas en los temas de que las mujeres accedan a los puestos de tomas de decisiones en los consejos de administración y que también tengamos un reclutamiento equitativo para que puedan acceder a puestos de mando las mujeres ocupando estos accesos todo esto se supervisa desde la comisión de inclusión y diversidad y tenemos una vez al mes una reunión con todas las presidentas de comisión de los demás organismos y nos reunimos para conocer las mejores prácticas que están llevando a cabo y se va midiendo y al año obviamente se premia también a las empresas que tengan mejores prácticas en temas de inclusión y diversidad dentro de la comisión hacemos también acciones con paneles como estos donde traemos no solamente el sector privado donde platicamos qué acciones están llevando a cabo sino también metemos al sector público para también incidir un poquito en políticas públicas para que podamos tener accesos a mejores programas para llevar a cabo todo lo que se está haciendo por supuesto que todos los esfuerzos están encaminados para atender la agenda 2030 y bueno en temas de inclusión diversidad empoderamiento económico de la mujer y demás en lo particular pues a mí me toca atender cuatro de los objetivos principales que son de alguna manera transversales y que impactan mucho que entra un poquito también la educación puesto que brindamos carreras oportunidades dentro de las mismas empresas para que la gente pueda acceder a puestos más arriba y tengan un plan de carrera dentro de los mismos organismos tenemos acciones concretas trabajándolas directamente con el Senado de la República y el Congreso de la Unión y bueno pues también como saben en México hemos logrado tener ya una paridad en el tema del sector público puesto que tenemos ya más del 50% en los puestos legislativos y próximamente tendremos una presidenta de la República sin más el próximo domingo votamos en México y son dos mujeres candidatas que acceden a este cargo y ya de alguna manera de paridad sin embargo no en el sector privado que es el que realmente nos conlleva aquí y entonces una de las cosas que estamos impulsando desde el sector privado es ver de qué manera vamos a lograr obtener pues de alguna manera una paridad sin esperar a llegar a los 120 años que las Naciones Unidas han marcado para poder alcanzar esta paridad y pues dar nuestro granito de arena desde el sector privado para empezar a trabajar tratando de tener estas acciones medibles y alcanzables todo el tiempo contamos con un código de ética contamos también con un decálogo que ya se lleva a cabo donde ya están todos inmersos y trabajando y también desde la comisión de inclusión se creó la red por la inclusión donde pues se ha ido sumando cada vez más no solamente mujeres como lo decías puesto que inclusión somos hombres y mujeres pero pues sí es cierto que casi todos los temas de inclusión diversidad y todos los temas tratados de género normalmente pues los lideramos las mujeres para incidir en esto bueno bueno Blanca muchas gracias súper interesante refuerza un poco esto que yo decía que los temas que discutimos y tenemos son parecidos en todos los países también muy interesante el tema de la medición yo soy una convencida que lo que no se mide no se gestiona por lo tanto es muy importante que podamos generar herramientas de medición para que podamos ir viendo cómo avanzamos Evangelina te voy a preguntar sobre la estrategia una pregunta bien amplia también y tenemos un poquito de tiempo pero cuál es la estrategia en tu opinión más efectiva para pasar de la teoría a la acción en términos de implementar diversidad equidad e inclusión en las empresas con algún ejemplo concreto si tenías algún caso de éxito que siempre nos ilumina el camino algo más concreto bueno gracias Patricia y Blanca que gusto compartir el espacio con ustedes yo creo que es muy importante que hablemos de este tema hay mucho todavía por hacer como ustedes mencionaban la diversidad la equidad y la inclusión cuando hablamos de eso automáticamente se piensa en equidad de género sin embargo tenemos que ir más allá y tenemos que pensar en todas las diversidades etaria cultural religiosa y mucho más sin embargo creo que una de las discusiones que tenemos que tener es cómo cambiamos la cultura hacia una cultura en general de diversidad equidad e inclusión porque más por más que las empresas ya están entendiendo y están implementando estas estrategias tienes un sesgo desde afuera y tienes una resistencia desde la ciudadanía en general entonces yo vamos a hablar específicamente de las empresas pero si hay algo que quiero destacar es que también tenemos que trabajar hacia afuera en generar esa cultura de diversidad de equidad y de inclusión ahora respecto a las estrategias pues como sabemos no hay no hay una receta que diga esto es lo que tenemos que seguir porque va a depender nuevamente hablando de la cultura de cada una de las de las organizaciones pero hay unos lineamientos muy básicos si no hay un compromiso de la alta gerencia no vas a poder avanzar hacia la construcción de esta cultura corporativa una vez que tienes ya este compromiso por parte de la gerencia bueno como lo incorporo dentro de los principios y valores y esos principios y valores es algo que tenemos que discutir entre todos cuál es este mínimo de los principios y esos valores que nos van a regir sobre esos principios y valores empezamos a incorporarlos dentro de las políticas institucionales y aquí uno de los riesgos o una de las cosas que vemos más y estoy segura que Estela comparte con Blanca Estela comparte conmigo es que la la política aguanta todo el papel aguanta todo y podemos tener una buena política pero si esa política no se vive y no es parte de la cotidianidad de las organizaciones pues nos sirve de mucho y para poder vivir esa política tenemos que permanentemente capacitar a nuestro personal para ir quitando esos sesgos inconscientes que tenemos en todos aspectos y podernos volver más inclusivos ¿ok? porque probablemente podemos volvernos más diversos y Blanca mencionaba en cuanto a paridad en cuanto a número de personas que incorporamos dentro de nuestra organización pero eso no significa que tengamos una inclusión real ¿no? también podemos vivir esa exclusión interna por más que los números nos indiquen que vamos por buen camino ¿no? y obviamente en todos los procesos sobre todo las áreas de talento humano de gente de personas o como los llamen en los diferentes países es justamente el primer filtro donde esos sesgos que yo mencionaba se activan y no necesariamente de manera consciente porque son inconscientes entonces en las fases de reclutamiento selección inducción también tenemos que tratar de que la diversidad la diversidad y la inclusión esté permanente y cómo podemos hacer por ejemplo para que justamente podamos medir de manera adecuada yo siempre digo y tengo también algunas cátedras que doy en la universidad es decir ni las mujeres ni las personas con capacidades especiales ni los grupos LGTBIQ+, etcétera etcétera queremos convertirnos en un número no queremos convertirnos en un 30% a ver que tenemos políticas que van hacia promover la mayor inclusión pero lo que queremos es igualdad de oportunidades y que esté en cualquiera de estos grupos la decisión de poder acceder no sea a puestos directivos o demás pero que nosotros tengamos las mismas oportunidades de poder acceder al ámbito laboral y sé que tenemos poco tiempo así que quiero ¿nos algún ejemplo? voy a dar directamente un par de ejemplos a mí me gusta mucho en Ecuador tenemos a laboratorios VAGO ellos tienen un programa que se llama VAGO diverso donde se pusieron metas en inclusión laboral diversidad e inclusión en género generacional y discapacidades y obviamente cada empresa podrá ponerse sus diferentes metas ¿no? y tenemos muchas empresas también donde por ejemplo las habilidades de las personas con discapacidad o visual pues son estupendas para poder desarrollar su trabajo etcétera no dejemos de lado IBM Facebook que hace más de 20 años vienen trabajando la diversidad de equidad e inclusión y como tú decías Pati está demostrado que es un buen negocio pero está demostrado en nosotros y quienes nos están escuchando que están interesados en ESG pero hay un gran grupo de personas y empresarios en el cual todavía esto no está en el radar entonces yo invito a buscar esas buenas prácticas a identificar ese camino recorrido que nos permita llegar de una manera más ágil a esta meta de ser más inclusivos y diversos Muchas gracias Evangelina sí que importante esto que decías tú el culturizar la cultura esto no se trata de poner en una habitación personas diversas y que hagan lo que puedan sino que se trata de trabajar la cultura de aprender a escucharnos de aprender a compartir a hablar sin miedo o sea tiene una cantidad de aspectos a trabajar pero creo que vamos por buen camino esta pregunta es para ambas a ver quién la quiere contestar es importante la participación del sector público creo que en eso estamos todos de acuerdo esto es un trabajo colaborativo no podría hacerlo solo el sector privado ni la sociedad civil ni el público es un trabajo de todos y de educación también como decíamos hasta de educación a nuestros niños que ya tienen otro chip desde la infancia porque van viendo y van viviendo otras cosas diferentes a las que vivimos nosotros de niños entonces la pregunta es básicamente si nos cuentan en sus países cómo ven ustedes la participación pública la generación de leyes o de políticas públicas para apoyar estas iniciativas que en muchos lados todavía están muy tímidos ¿no? Sí bueno sí puedo es un hecho es un hecho que no se puede existir cambios obviamente si verdadero si no tenemos esta mancuerna tripartita no solamente el sector público digamos el gobierno y el sector privado sino también hasta la sociedad civil involucrados de alguna manera en este cambio donde podamos realmente invitar a que las cosas sucedan en México dentro de la industria digamos con mucho trabajo con mucho esfuerzo hemos logrado trabajar ya por una política industrial la cual nos está ayudando a traer ahora nuevas inversiones con lo del famoso NIR Shoring que es la relocalización de las empresas de China que antes era pues el pues el gran este las grandes bodegas y grandes distribuidores a nivel mundial por excelencia pues ahora vienen reubicándose muchas de las empresas a todo el norte de México ya que la zona fronteriza pues como ustedes saben nuestros países vecinos principales son Estados Unidos y Canadá aunque México cuenta con muchos tratados de libre comercio con casi todo el mundo nuestro principal tratado de libre comercio más importante pues es el el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá solamente para Estados Unidos pues abastecemos más del 80% como proveedores nosotros en muchos aspectos el principal es obviamente autopartes que ahí es la mayor parte nosotros abastecemos a Estados Unidos pero también pues en el tema agro en el tema manufacturero y en muchas otras cosas más el tener una frontera tan grande con estos países pues nos brinda la oportunidad de poder hacer ahora esta relocalización de las empresas pero para esto obviamente se tuvo que generar políticas en las cuales pues también brinden de alguna manera al sector empresarial para poderlo llevar a cabo y es una política industrial en la cual estamos ahora impulsando y trabajando generando obviamente también preocupados por generar empresas que sean con creaciones con ambientes laborales seguros que tengamos obviamente que sean incluyentes las empresas y que tengan todas las facilidades también para que los empleados pues sean empleados que se sientan comprometidos y como lo dije en un principio estamos preocupados porque las empresas generen estos planes de carrera donde también se les den posibilidades para que los jóvenes vayan accediendo a cargos más arriba eso es lo que de alguna manera en México estamos trabajando seguimos impulsando otro tipo de políticas también no solamente la política industrial pero pues si estamos convencidos de que no hay de otra si nos vamos de la mano pues tres la política el sector empresarial y obviamente la sociedad civil y yo me iría por el lado de que la mejor forma de vender de que ser empresas 100% inclusivas diversas equitativas pues se traduce en mejores economías en mejores ambientes laborales en mejor productividad y obviamente pues esto tiene impactos hasta niveles porque se trabaja también dentro de los parámetros de medición que habíamos hablado pues con con un mejor medio ambiente estamos trabajando también con las empresas que sean sustentables sostenibles y ecológicas y que tengamos obviamente energías renovables y que todo esto lo permita para que realmente nuestras empresas pues brinden mejores oportunidades también para quien quiera venir a invertir en México gracias Blanca Evangelina cortito alguna ya sé que estamos contra el tiempo yo creo que es importante justamente la articulación en Ecuador tenemos los consejos nacional de el consejo nacional de igualdad que tiene varios consejos género interculturalidad discapacidades y demás y está cada vez naciendo más política pública por ejemplo tenemos la relativamente nueva ley de economía violeta que impulsa la generación de empleo para las mujeres con inclusive incentivos tributarios y es bien interesante porque esta ley de economía violeta lo que establece es que las empresas tienen que desarrollar unos planes de igualdad que tienen que ser aprobados por el ministerio de trabajo donde tienen que pasar por una fase de diagnóstico justamente todo lo que hemos hablado de capacitación promoción igualdad de oportunidades igualdad salarial inclusive derechos de conciliación de vida familiar y laboral y tienen que establecer esos planes para cerrar las brechas ok entonces es interesante sin embargo también tenemos una ley de inclusión para personas con capacidades especiales que implica que el 4% las empresas con mayor más de 50 trabajadores tienen que incorporar al menos el 4% de personas con capacidades especiales en su planta laboral entonces tenemos que tener mucho cuidado porque empieza a salir mucha normativa de manera desarticulada y todas recaen sobre las empresas entonces hay que buscar esa articulación entre el sector público la sociedad civil y academia para ok cómo llegamos a ese happy medium como hablamos normalmente porque si no tendríamos una cuota de personas con discapacidad una cuota de mujeres una cuota de personas LGTBIQ más y así podríamos personas en situación de movilidad humana etcétera etcétera ojo armemos una política pública integral como yo decía que también incorpore justamente esa generación de cultura ¿por qué? porque si no luego las empresas ojo están siendo también vistas por otros grupos que normalmente son discriminados o no son incorporados y es ¿por qué la economía plateada? ¿por qué la economía violeta? ¿por qué los migrantes? y estamos excluyendo a otros sectores jóvenes etcétera entonces ojo ahí pero sí definitivamente tenemos que caminar juntos porque si no no lo vamos a lograr bien muchas gracias bueno la última pregunta los últimos minutitos y básicamente les quiero preguntar a ver vamos a cortarla cada una que me mencione cuál es en su opinión el mayor desafío y la mayor oportunidad que tenemos en otro creo que esto que hablabas tú evangelina de las políticas integrales sin lugar a dudas es un desafío pero bueno a ver si cada una nos puede brindar su opinión al respecto de una oportunidad y un desafío en esta área Blanca querés empezar tú breve lo prometo bueno una oportunidad obviamente lo decía nosotros en México aparte del nearshoring también estamos haciendo una política migratoria como saben pues es un un paso obligado a todos los migrantes que quieren buscar mejores oportunidades en Estados Unidos y Canadá y para esto la oportunidad es que estamos buscando que muchos ya de estos migrantes se queden a trabajar en México tengan una inclusión financiera inclusión laboral inclusión educativa y bueno pues cuál es el gran reto pues el gran reto creo que el Foro Económico Mundial ha hablado de los grandes desafíos que vienen ahora con inteligencia artificial y el gran reto pues viene siendo este subir a todos a estas plataformas digitales a la revolución 4.0 a todo el tema para porque ahora venimos a competir con máquinas y pues no podemos dejar al sector al factor humano que es tan importante indispensable mantenerlo activo dentro de todas las condiciones laborales entonces el gran reto pues es tener este match inteligencia artificial y todas las conexiones con obviamente el tema local muchísimas gracias blanca evangelina bueno yo creo que el mayor desafío es que en toda latinoamérica la mayoría del tejido empresarial es pymes y en este momento están todas abocadas a poder sobrevivir estamos en un entorno completamente convulsionado políticamente económicamente entonces empezar a incorporar estos temas o avanzar se está volviendo algo secundario frente a esta necesidad de subsistir y la oportunidad es que creo que el tema ya está instalado la temática no el tema no lo quiero desmerecer pero la temática y las oportunidades están instaladas y tenemos que seguir acelerando para eso tenemos que seguir midiendo y poder demostrar que la igualdad la equidad y la inclusión es un buen negocio el momento que empecemos a tocar el bolsillo de los empresarios ahí es donde regresarán a nadie bien muchas gracias bueno nos podríamos quedar todo el día hablando de esto hay mil cosas para compartir y para reflexionar yo desde PwC les agradecemos de corazón que nos hayan acompañado la verdad que dos mujeres súper destacadas y con mucha trayectoria y que se las nota comprometidas y apasionadas con el tema así que bueno muchísimas gracias y nos estaremos viendo seguramente muchas gracias a todos quienes están presentes en este panel y acompañándonos en el summit gracias a ustedes por la invitación es un placer muchas gracias patricia blanca y evangelina ha sido una sesión muy interesante para entender dónde estamos en materia de diversidad e inclusión en la región y pues con estos mensajes sin duda de alineación entre sector público y privado pues muchas gracias a todos nuestros participantes que nos acompañaron hasta el final de la sesión muchas gracias a nuestros entrevistados y entrevistadas y a nuestros moderadores de sesión del día de hoy los esperamos mañana a la misma hora para conversar sobre primero normas y estándares de sostenibilidad cómo navegar estos desafíos en su implementación y segundo cómo prepararse para un reporte y aseguramiento en sostenibilidad exitoso hemos capturado todas sus preguntas y las responderemos vía mail que tengan un excelente resto de día muchas gracias gracias gracias